El gol más importante de mi vida lo marcó Paolo Rossi en el Mundial del 82. Yo quería ser periodista y estaba a prueba en la cadena SER. Y cuando Paolo Rossi marcó, me parece que fue el segundo gol de Italia en la final del Bernabéu, yo me eché el capote a la espalda, como dirían los toreros, y le garanticé a Brotons, que era el jefe de deportes, que si me dejaba yo esa noche estaría en la concentración de la selección italiana. Porque la cadena SER había montado un especial de seguimiento de la selección alemana, pensando que ganaría Alemania, y yo lo que hice fue irme a Italia, donde no teníamos nada, y Italia estaba en el Hotel Alameda en Madrid. Me escondí debajo de una mesa, una mesa donde estaba la cubertería, y allí aguanté durante toda la cena de la selección italiana del Mundial, hasta que a los postres, cuando estaban brindando, salí debajo de la cena, no existían los teléfonos inalámbricos, existía un teléfono de centralita, en donde yo le había dicho a Alex Botines que me llamarían o que llamaría, y desde allí logré entrar con DinoZoff. Ese día me di cuenta que, o demostré, que servía para esta profesión, y aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.